Bueno, profe Gerardo para la Villa Deportiva, lo destacamos el otro día en el piso, la verdad se está disfrutando una jornada excelente acá en el Carlos Parragui, Atlético y el Poli. Sí, la verdad que es un gusto para mí y una gran satisfacción que todo salga bien. Lo importante es que los chicos disfruten, no se lastimen y vaya todo bien. ¿Muchas escuelas, diferentes puntos del país? Sí, 56 delegaciones este año con gente de afuera, Chile, Uruguay, Bolivia, bueno, 2.400 chicos, muchos papás, todos alojados en hoteles, 36 hoteles. Como para que tengan un dato extra, son 542 partidos los que se van a jugar durante las tres jornadas. Y entregando unas empanaditas para los papis, eso está bueno, seducirlos, ¿no? Sí, señor, vos lo dijiste, es un mimo, ayer le dimos una facturita, unas donas, los chicos obviamente son los primeros yogures ayer, hoy una fruta saludable. Y hoy hemos cambiado este año, en vez de picadita, salame y queso, vamos con unas empanaditas, pero bueno, ellos se sienten cómodos. ¿Importante el apoyo de los tres clubes que te dan el espacio para hacer este evento? Sí, un agradecimiento siempre a la gente de rugby, a Leo Conde con toda su gente en el Club Carlos Paz y Seba Boldrini con toda su, por supuesto, la gente de la municipalidad que nos da siempre el apoyo, nos auspicia y nos presta el polideportivo. Creo que es importante el tema de la recreación, siempre lo destacás en todas las, no se tiene en cuenta el resultado deportivo en todos los eventos. Sí, creo que año a año viene más gente porque los chicos, el evento tiene carácter de encuentro, no es competitivo, así que para mí el hecho de que disfruten mucho más lejos de una presión es fundamental y es el objetivo cumplido. Si es un apasionado de esto, ¿lo vas a seguir haciendo muchos años? Hasta que nos dé, sí, ya 75 años, 35 años que estamos en esto, somos profes de educación física, en nuestra vocación, en nuestra profesión. Y bueno, para nosotros lo fundamental es que los chicos estén felices y disfruten. Gracias como siempre, amigo. No, gracias a vos, por supuesto. Un gran abrazo, mano.